Aunque algunos nicaragüenses quisieran que se desconociera dicho gobierno por la situación actual del país, sin embargo, la realidad no es fácil que la comunidad internacional lo haga, afirma el analista político José Dávila. Es una tarea muy larga, sería, el último caso que hemos visto es el caso de Venezuela con la dictadura de Maduro, pero ahí lo que pasó fue que Venezuela se retiró de la OEA, hicieron unos fraudes bárbaros electorales, entonces la OEA desconoció a Maduro, porque además él ya había renunciado a la OEA, y además había la posibilidad de reconocer un nuevo gobierno, que era la Asamblea Nacional Legítima Democrática que estaba electa, y cuyo presidente es Juan Guaidó, entonces la comunidad internacional reconoció a Juan Guaidó como el nuevo presidente, porque no se trata solo de desconocer un gobierno, sino de reconocer a uno nuevo. El caso de Nicaragua se reconoció al gobierno del Frente Sandinista cuando renunció Somoza, y ya le habían dado el reconocimiento a la revolución de 79 a nivel internacional, y a este momento no han sucedido esas cosas. El analista dijo que la OEA está en un proceso de presionar al gobierno para que dé elecciones libres. Que se llegue inclusive a excluir a Nicaragua de la OEA, pero así un desconocimiento no se ve tan cercano. Yo más bien pienso que la oposición de Nicaragua debiera de seguir en la línea que por el momento ha seguido, y que me parece que es la correcta. Seguir denunciando toda la situación, todos los vejámenes del gobierno, seguir exigiendo una apertura democrática, seguir haciendo un UPA a la comunidad internacional de que siga presionando para reformas electorales, para elecciones libres, que siga presionando, para ver si es posible que este gobierno se abra y haga reformas electorales. Cosa que yo dudo, porque ellos están demasiado endurecidos, pero en política hay que tener un camino, y a mí me parece que el camino es ese, que se siga presionando por reformas electorales, por elecciones libres, para que el pueblo de Nicaragua tenga la oportunidad de poder elegir libremente, que sus votos sean bien contados, y cambiar este gobierno por un gobierno democrático legítimo el próximo año. Noticias 12, Darlin Tellez. ¡Gracias!